La secuencia que ustedes van a ver a continuación la estoy produciendo Como hay tanto tráfico en este país, yo lo que hago en el tráfico es editar videos Ahorita estoy produciendo esa secuencia que es sobre Starbucks Este video que van a ver a continuación lo hice en mi carro en el Boulevard Liberación A las 6 menos cuarto de la tarde Hay un tráfico bárbaro El día de ayer cometí un sacrilegio Hay un concepto llamado humildad ontológica Es un libro que estoy leyendo Habla sobre tener la mente abierta Sobre cómo son las cosas Lo opuesto a la humildad ontológica es la arrogancia ontológica En la cual la perspectiva personal yo pienso que es la única Yo creo que eso pasa muchas veces en el café A veces hay consumidores que nunca han probado una taza de café de especialidad Y cuando entran a un specialty coffee shop Que ellos no saben que es un specialty coffee shop Simplemente quieren un café Se sienten intimidados El otro día una persona me decía Me da pena entrar a esa cafetería Porque siento que tengo que saber de café Para poder pedirle una taza de café al barista Y que no me haga caras Entonces la humildad ontológica Se trata sobre confirmar Cuál es el punto de vista de otras personas Y de otras realidades Para tener una perspectiva más amplia de las cosas En ese espíritu Ayer pasé yo enfrente de un Starbucks Y había una gran cola En el autoservicio Entonces en vez de ponerme a protestar mentalmente De a gente que no sabe que es un café de especialidad Si supieran lo que es un buen café No estarían entregando ahí 30 quetzales por un postre disfrazado de café Sino lo que hice fue parquearme Y me bajé y pedí un ice latte Simplemente porque quería ver Que había adentro en la tienda En el local Si era del voucher Me encontré con este rótulo Y decía Pour over Ya no me tomé el ice latte Sino que pedí que me Otra vez Tenían un Una taza de pour over Estas eran las notas No pude encontrar notas de sabor Francamente Realmente no es el café lo que yo quiero Hablar de la experiencia La reacción de las personas Cuando el tipo salió Con el instrumento Para hacerme el pour over Las personas estaban Realmente Apantalladas Si los consumidores en Guatemala Empiezan a Más frecuentemente Ese tipo de experiencias Porque lo vieron en Starbucks Creo que puede ser Un tema bastante Poderoso Y otra cosa muy interesante Es que ese café Me costó 16 quetzales Hasta luego Y espero que no se hayan enojado Porque fui a Starbucks Oye, ¿cómo va? Qué rico Bueno pa' gozar Tenerick 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 Gracias por ver el video.